No se le llame a tu cabrón, andan quemando cosas sagradas. Here he is, here he is. Danos un aventón, wey, pa' que nos trabemos, wey, córrele. Bájate, Goka, bájate, bájate, bájate. Ay, cabrón. Bájate, 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 bájate. Va a reventar esta madre. Oye, el Zed está muriendo, wey. Oh, dale. Qué cabrón. Nos tocó una guadaña explosiva y valió madre, wey. Acuérdate que era cazador. Ok, bueno. Ya completamos esto. Ahora... La que queda es los diarios de la loca. ¿Se acuerdan quién es la loquita? La científica que nos pidió la llave para analizarla. ¿Se acuerdan o no? No, la verdad no. Es Tannen. Creo que la ciencia se llama Tannen, creo. No me acuerdo bien. Oye, ¿no se tronó mi carrito? Sí, ahorita se regenera, wey. ¿Ah, sí, wey? Sí, súbete y se regenera solo, wey. ¿Y el tuyo? No, el mío explotó, wey. Explotaron o se regenera. ¿Y qué no se bajaron a tiempo? Es que yo por decirle algo que me iba a bajar luego luego, pero... ¿Qué le diga el DB? Baja, chico. Es que la cajetearon. En vez de empujarnos, mataron a una explosiva con un cohete a un lado, ya con nosotros colgando, pues nos partieron la madre bien chido. Hay una científica que ha estado dejando diarios por todos lados del juego y nos pide que los encontremos, pero siempre han sido puras loqueras con esa cabrona. Este es desde arriba del puente, wey. Yo creo. No, acá hay una cosita, a ver. Ah, no, esta no es. No, no, ahorita arriba. Pues recuerden que los indicadores son aproximados del lugar. Creo que ya vi algo, a ver, a ver qué será. Son cajitas, creo, rectangulares, wey. Ah, sí, cierto. Y te demuestran el audio. Lo lamento, pero por su propia seguridad, la zona que hay más allá de este puente ha sido designada zona de peligro clase A. Mis sensores me indican que no puede pasar. Quizá... Le gustaría oír mi recuento de las rocas del libro. Ah, qué pinche recuento de rocas, mey, qué pinche recuento... Cállate, Claptrap, no estás recontando rocas, wey, wey. Ya lo chingaron. Ya lo hallé, wey. Un tal boca. Ya lo hallé, está acá atrás de... estaba escondido en una caja, wey. A ver, escuchen lo que trae esta loca, ahora lo que voy a decir esta loca. A ver. Día 578. Llevo tres días sin dormir. Acabo de comerme seis bichos por orden alfabético. Primero un carabús auronitens, y al final un tetrix ondulata de postre. La información obtenida del proceso de descifrado automático me ha permitido concretar más este... Evento. Que según creo, se trata de la apertura de la cámara. El grabador Eco y yo hemos roto. Pero le deseo lo mejor. Y seguimos siendo amigos para poder seguir grabando estos mensajes. Él está de acuerdo. El grabador era su novia normal. Y documentar la exhaustiva búsqueda de la legendaria cámara. No es un mito. Es real. Qué cara hay con esta. Con esta chiflada. Ya, fue la grabación. El siguiente. El siguiente está... Al norte. Aquí en la... Están muy cerquitas. Dándole la vuelta a la colinita. De allá. Estuve por ahí Jess. Mientras... Voy por mi carrito. Para no tener que caminar yo también. Mientras... Mientras... Bájense, bájense cabrones. Se trabó. Se trabó. O sea... Ahí está donde sacan los carros. Ve por otro güey. Ahí era. Ahí voy, ahí voy. Mientras... Voy por la grabadora... Que tiene que estar aquí. En algún lugar cerca. ¿Dónde carajos va a estar? Va a estar allá. Ahí arriba. ¿Dónde carajos? Ah... Es que está en el otro. Oh... Ok. Ok. Me equivoqué. Es en la siguiente saliente. En esta no es. Es en la que sigue. Ok. Ah... No te bajes. Que estás haciendo... Jirril. No voy a hacer que ni me iba a bajar yo. A caray, a caray, a caray. Me chocaron. No me chocaron. No choqué. Me chocaron. Que madre duet. Al propósito de esa pinta... No choqué. Me chocaron. Ya nos atoraron. Ya nos atoramos. No lo destruyan, nomas gírenlos y ya, cabrones. No se puede que están encima ustedes. Un pequeño detalle. ¿Qué chingados te invitó, debe? Bájate, güey. ¿Por qué te asustes? Bájate, debe. ¿Por qué te asustes, por favor? A la diablo, le iba a voltear con la bazooka, ahora lo vas a tener que hacer tú, cabrón. Mírenlo. ¿Por qué nos bloquearon? Es que está bien trabada esta madre. ¿Qué te va a llevar? Se sube, güey. ¿Qué madre esta madre, eh? Oiga, el problema del robo es que está encima, güey. Ah, vámonos caminando, chinga su madre. Con la bazooka del jeep, del transporte, es poderosa, puedes desbloquearlo, nomás que el pinche de hoy le dije que se quita, ya no quiso. Pues ahora quiero destrable, güey. No, yo no se mueve, güey, pero esparen que están copulando, güey, neta. A ver, aquí está un diario, debajo de este algo, quítate, carajo, debe, contigo. Lo tienes ahí y no lo agarras. Día 616. A veces desearía que no me hubieran encomendado nunca esta misión y no hubiese pisado Pandora. Dal me ha pedido que me vaya. En su transmisión decían que había llegado el momento. Todo el mundo se ha ido, menos los criminales a los que han soltado. No quieren ser amigos míos. Había decidido irme tal y como me han ordenado los de Dal, pero entonces encontré algo. Creo que es una llave para la cámara. Demuestra que es real que está aquí en Pandora y que puede ser mía. También he averiguado que según mis cálculos se aproxima el bicentenario de la última apertura de la cámara. Aproximadamente dentro de 6 meses. Si me voy ahora no podré volver a tiempo. Voy a quedarme. A lo mejor alguno de los conflictos quiere ser amigo mío. Ay, no más. Eso es de amigo. Uf.